En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Julio de Mejor Ventilador de Torre Oscilante Calidad Precio. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 4 Taurus MF 4000 Ventilador de pie oscilante con nebulizador de agua e insecticida que elimina los mosquitos. Control remoto. Ambientador. 40 centímetros. 5 aspas. 100 W. 3 velocidades. Temporizador. 2 L. Su precio orientativo es de 161 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 2.4 sobre 5 puntos. Top 3 Icos Cools Airlines DC. Ventilador de torre ultra silencioso. Sin aspas. 9 velocidades. Oscilación 90 grados. Programable. Temporizador. Con mando a distancia. Bajo consumo. Ligero. Diseño vanguardista. Su precio orientativo es de 109 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.6 sobre 5 puntos. Top 2 Meta 11 Überras. Calas. En el momento. Meta 11. Meta 11. Tía. Meta 11. Meta 11. Meta 12. Entra 11. Meta 11. Meta 11. Meta 12. Gracias por ver el video. Mutec Ventilador Frío Calor Dual 365 Ventilador sin aspas Calefactor cerámico Altura 101 cm Mando a distancia Oscilante Termostato 9 niveles Temporizador 8 Temp Ajustable Táctil 1800 W Su precio orientativo es de 139 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 39 sobre 5 puntos Top 1 Acoolir Ventilador de Torre Tecnología Hermalta Player Incluye mando a distancia Ventilador de bajo consumo con función de temporizador Oscilación de 90 grados, 10 velocidades Silencioso Su precio orientativo es de 129 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 5-0 sobre 5 puntos Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción Esperamos haberte ayudado